¡Meta la dimensión! El teléfono para contratación es el 606-5474, fuera de control. ¡Con Wilkast! ¡Con Wilkast! ¡Seguro! ¡Continuamos! ¡Atención! Ya está de venta esta producción de Fuera de Control y justamente en esta producción el próximo tema. ¡Ajá! Este es el porán de control, buscando su raíz. ¡Con orgullo! ¡Me monté en tu barrio! ¡Chili, chili! ¡Wapau! 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 ¡Chili, chili! ¡Wapau! ¡Wapau! ¡Chili, chili! ¡Wapau! ¡Wapau! ¡Chili, chili! ¡Wapau! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.